Hey que tal Youtube, aquí es Trano y bienvenidos a otro video de Brave Frontier la versión japonesa Esta vez les traigo ya por fin el siguiente video Y de hecho ya tengo unos cuantos grabados más así que ya los voy a comentar De hecho ahorita no tengo nada que hacer así que es lo que voy a hacer Y esta vez les traigo un video extremadamente corto que no voy a explicar mucho Porque realmente es muy sencillo Esta vez es la segunda misión especial del sistema de logros de Brave Frontier La segunda misión es completar la prueba 02, bueno 002, la prueba 2 contra Gradens En 3 turnos o menos y esta prueba es extremadamente sencilla En este caso lo único que necesitan es literalmente 3 unidades Requieren un Maxwell Leader o Kira, también funciona Sería prácticamente doble Maxwell Leader o doble Kira Leader o Maxwell más Kira Y literalmente si les ponen buenas esferas pueden, si Kira y Maxwell hacen crítico juntos Se pueden matar a Gradens en un solo turno solamente con ellos dos Aunque obviamente para asegurarse pueden llevarse cualquier otra unidad En este caso voy a completarlo solamente con 3 unidades Aquí se lo voy a poner En este caso llevo ese equipo aunque realmente no importa Literalmente solamente voy a usar a Maxwell o Kira y Kira amigo Las esferas realmente no importan porque igual digo con 3 unidades basta Estarían un poco de suerte con los críticos pero no hay tanto problema de eso Pero en este caso Maxwell tiene la esfera de, creo que tenía médula gem y stepper rose Mioguro tiene Mali's Jewel y ¿Qué tiene? Y Tera Creator Y el Kira amigo ni idea que es lo que tenía, solamente la agarré Pero realmente es muy sencillo, esta prueba es sin duda la más fácil de completar En el sistema de logros Ya las siguientes ya están un poquitín más complicadas pero siguen siendo muy fáciles Aquí van a ver como literalmente en un turno se muere el pobre de Maxwell Digo el pobre de Gradens Así que vamos a empezar aquí solamente con 3 Fujin 3 para estar seguros En este caso le doy también mi Fujin a mi Oguro Y realmente no importa el orden en el que lo usen Yo en este caso uso a si no me equivoco a Maxwell y luego a Kira Ahora que si Oguro tenga también una posibilidad de crítico Y van a estar en ver como su salud baja Y ya está Realmente disculpen que está tan corto, es que no hay nada más que hacer o decir aquí Es simplemente doble Maxwell o doble Kira o Maxwell más Kira Y con eso ya está completado Es una prueba extremadamente sencilla de completar Así que no creo que alguien tenga algún problema con esto Así que la verdad eso es todo en serio Discúlpenme mucho que sea tan corto esto Disculpen Es que simplemente es muy sencilla Ya las siguientes ya las voy a explicar mejor Ahorita viene Maxwell También ya tengo grabado Sebahua Ah no hay como este Lugina Luego sería Sebahua que aún me falta grabar Tengo grabada la pelea contra el Fadilit Creo que tengo grabada la de Seria No, de hecho no, esa no la grabé Y también voy a grabar después la de Ark Ya completé todas las pruebas Está aquí listo antes de eso Pero ya completé todas las pruebas Incluso la de Ark Pero esas las grabé después También completé Frontier Gate y otras cosas Pero realmente esta prueba es muy sencilla Así que no les digo más Así que esa fue la prueba 002 En un solo turno Extremadamente sencillo Así que si les gustó el video pueden darle like Si les gusta la serie Pueden suscribirse al canal Para estar de cuenta de cada cuando subo mis videos Yo soy Estrano Con eso me despido Y los veré en el próximo episodio ¡Suscríbete al canal!